¡Buenos días! Todos los días en Twitter Todas las mañanas dice ¡Buenos días! Lees el mismo Twitter al otro día Y dice ¡Buenos días! Y lees el mismo Twitter al otro día Y dice ¡Buenos días! El gobernador Ricardo Rosselló Lo único que sabe decir en la mañana Es ¡Buenos días! No me creen Vamos a ver los últimos Twitter En la mañana del gobernador Para que ustedes vean Lo único que sabe decir en la mañana Recomendaciones para el gobernador Ricardo Rosselló Los lunes puede decir ¡Buenos días! Hoy es lunes Así como hoy es lunes Comenzando la semana Los martes puede decir ¡Buenos días! Hoy es martes Ni te casas Ni te embarques Ni de tu gobierno te apartes Los miércoles puede decir Este es el ombligo de la semana ¡Buenos días! Hoy es miércoles Los jueves puede decir ¡Jueves precesis social! Hoy es jueves Y bueno Los viernes ¡Vamos a beber! Espérate ¿Cómo que vamos a beber? No Es el gobernador O sea no Pero mire gobernador Invéntese algo nuevo Ya me cansa El buenos días De todas las mañanas